Bueno chicos, yo quiero que saquen a Gonzalo de dudas. ¿Cómo es que yo siempre inicio mis videos? ¿Buenas o buenas? Porque pues él todavía no sabe. Yo creo que es buenas, con B bacano. Buenas, buenas chicos, ¿cómo están? Me hacemos muy muy bien, les habla Felipe M y sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno chicos, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Y nada más y nada menos que hoy le toca la parte de los scripts, a lo que más le gusta a todos ustedes, a que traiga a este canal. Entonces por eso ustedes me dicen que yo soy el papá de los scripts, pero bueno chicos, eso es un tema aparte. Pero alto. ¿Cómo así Felipe? Pero, pero es que acá hay un pero. Quiero dejar unas cosas en clara porque pues la verdad hace poquito me topé con un comentario que la verdad me disgustó un poco. ¿Por qué Felipe? ¿Por qué te disgustó? Pues porque decían que por mí, o sea por mí, o sea con tilde en la i, que por mi culpa a ellos le habían hackeado tanto las cuentas de Epic Games y pues las redes sociales que yo no sé qué. Que es algo que pues obviamente no está en mi norma y pues que obviamente contribuya pues a su integridad. Obviamente eso es lo que yo menos quiero. Claramente yo soy el filtro para todos ustedes. Obviamente yo soy el que tengo que probar, el que tengo que testear los menús, los scripts, todo pues para poder obviamente subirlos al canal. Obviamente si pasa alguna efectuosidad en algo, obviamente yo no voy a recomendar eso. Bueno y esa es otra cosa, ellos que hacen buscando mon menú gratis, sabiendo que obviamente lo gratis, lo que es piratería, lo que obviamente saca ventajas en algún juego, lo que es premium, lo que obviamente hace cambios en alguna aplicación o algo. Obviamente siempre hay un software que se tiene que inyectar, obviamente. Pero no es dañino chicos, llegando al punto de obviamente hackear las cuentas. Si ellos no le gustan nada de eso y si quieren ir a la segura, pues no descarguen mon menús y ya, jueguen legalmente. Otra cosa, pues si quieren utiliciliar mon menús, pues entonces yo también tengo mon menús de pagas, que obviamente pueden ir a verlos y comprar mon menús de pagas y obviamente se evitan todo ese tipo de dolores de cabeza. Otra cosa, ya estamos aquí en internet, vamos a colocar acá Kideons. Es más, estoy hasta la molestia de poderles hacer esta video respuesta para que puedan entender de lo que yo estoy hablando. Por ejemplo, vamos a buscar Kideons mon menú. En este caso aparecen todos los videos que aparecen de Kideons chicos. En este caso, obviamente si fuera malo, obviamente nadie lo recomendaría. Si me hago entender, o sea, pues obviamente a esa persona no le gustaría que le hubieran hackeado las cuentas o su cuenta de GTA o cualquier cosa. Si me hago entender chicos, si hubiera sido totalmente malo, pues nadie lo recomendaría. Otra cosa, también tuve la modestia de poder escoger a algunos de mis seguidores y preguntarles, porque pues obviamente ellos también manejan mon menú Kideons, que es gratis, porque obviamente no tienen el privilegio de comprar uno de paga. Y les pregunté pues que si le había pasado absolutamente algo y estas fueron sus respuestas. Bueno, ahora sí vamos por las respuestas de mis seguidores. Por ejemplo, le pregunté al señor Palta, le pregunté, hola bro, pregunta, ¿tú utilizas Kideons? Me dijo, sí, por. Le dije, ¿cuándo lo utilizabas? Pues obviamente te hackean las cuentas de Google o alguna red social. Me dijo, no, nunca me ha pasado nada y lo utilizo bastante tiempo. Y pues yo le dije, pues vale bro, es para un video y estoy recolectando información. Listo, ahora pasamos a otro suscriptor que le dije, bueno, en este caso a Satur, le dije que bro, una pregunta, ¿tú utilizas Kideon? Y me dijo, sí, sí, sí. Y pues solamente me está preguntando otra cosa, que quería saber si funcionaba un script pues para Kideon. En ese caso le confirmé, le dije, una pregunta bro, es para un video de YouTube, ¿a ti te han hackeado tus redes sociales o algo? Y primero me confirmó que no. Y después pues obviamente me siguió insistiendo que solamente quería saber si le podía poner eso en Kideon. Y pues solamente yo le respondí que la verdad pues por el momento no sé, los 10 millones, pero pues obviamente se puede intentar hacer un script para eso. Bueno, ahora vamos a pasar por otra respuesta. En este caso a Isa, le dije que bro, pues me iba a ayudar a hacer un video y me dijo que sí. Pues es un tema aparte, pero pues le confirmé que si una pregunta, tú cuando utilizas Kideon, ¿te han hackeado tus redes sociales o algo? Y pues realmente fue una respuesta muy rotunda, mi hijo, no. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Si ven chicos, todo lo que uno tiene que hacer pues para que le puedan creer a uno, obviamente. Y en este caso le tocó a Efra, por ejemplo en este caso le dije, bro, ¿tú utilizas Kideon? Mi hijo, utiliza vapor. Y obviamente le dije la misma pregunta. Cuando lo utilizas, ¿te saquean alguna red social o algo? Mi hijo, no, no, ninguna. Pero hay que considerar, bueno, ahí sí se regó. Pero bueno, le dije, vale, bro, muchísimas gracias. Un video para YouTube. Bueno, en este caso pues obviamente ya pasamos para alguien que ya es creador de contenido. Dennis, bro, muchísimas, pero muchísimas gracias. Obviamente ya es un creador de contenido que ya es muy conocido también. Igual chicos, también lo pueden buscar ahí en YouTube. Que sube unos contenidos que la verdad está de loco, chicos. Para que vayan y se suscriban. Y pues obviamente le den un fuerte apoyo. Y pues si nada, pues le escriban ahí en los comentarios que vienen de parte mía de todo el ejército de feliperianos. Y bueno chicos, obviamente sin salirme mucho del tema. Le dije que si quería preguntarle una pregunta. Y me dijo que pues obviamente dime. Y le pregunté que si alguna vez le han hackeado pues las redes sociales. O el simple hecho de descargarlo, utilizarlo. Le habrán hackeado algo. Y pues obviamente me respondió que no. Nunca le ha pasado nada malo. Y pues aparte que él formatea el PC pues cada cuatro meses. Y bueno chicos, yo creo que me va a salir un poquito del tema. Pero quiero que le den en este preciso momento un super like. Y se suscriban. ¿Por qué Felipe? Porque se viene una super colaboración con Dennis. Ah caray, eso sí me interesa. Así que no te la puedes perder. Tú te imaginas nosotros dos hablando en un mismo video. Algo como así. Hey, muy buenas gente de YouTube. Buenas, buenas chicos. ¿Cómo están? Se muestran muy, muy, muy bien. Y obviamente si quieres que todo esto suceda. Quiero a ver qué tanto apoyo le dan en este video. Así que dale un pulgarcito arriba. Y chicos, ahora quiero que pongan mucha atención a lo que voy a mostrar a continuación. Si se quieren reír. Obviamente ya para empezar obviamente el video de Kideons. Bueno chicos, pongan pues mucha atención. Que en este caso pues seguía la conversación con el seguidor. En este caso yo le dije. Sabrá él dónde lo descargó. O a quién le habrá dado los datos. O no sé. O ya tenía virus. En este caso él me respondió. Claro, por ahí lo descargó de Pepito Juegos 1, 2, 3. Y yo pues obviamente me reí. Yo en este caso le respondí. El menú cuando lo abre no dice Kideons. Sino Kideons. Y bueno chicos. Espero que todo quede muy claro. Obviamente yo no lo hago con el fin de hacerle daño a alguien. Obviamente yo soy un creador de contenido. Y pues obviamente ahora sí vamos a empezar a instalar el script para Kideons. Y bueno chicos. Les voy a explicar esto muy pero muy rápido. La verdad no me voy a enrollar muchísimo en esta instalación. Porque pues obviamente ya creo que más de uno lo conoce en la instalación. En este caso el link estará en el chat fijado. O en la descripción chicos. Obviamente es mega. Obviamente es sin publicidades. Descarga directa. Lo que vamos a hacer obviamente es darle a descargar. Y en este caso pues vamos a ir a descargar. En este caso es esta carpetita. En este caso vamos a escoger este blog de notas. Y vamos a ir a la carpeta de modes menú. Vamos a la carpeta de scripts. Y lo vamos a pegar chicos. Y listo. Eso es todo. Ahora vamos a abrir el mode menú. Obviamente primero el juego. Y ya les estaré explicando cómo tienen que hacer. Y bueno chicos. Ya estamos aquí en el golpe de fleca. O más conocido como el golpe del apartamento. En este caso chicos. Si se ponen a fijar. Yo tengo 60%. Y pues obviamente Paraco Guarachero tiene 40%. En este caso chicos. Le pido 10 mil disculpas. ¿Por qué Felipe? Porque pues realmente el OBS me grabó la pantalla de GTA. Pero no el menú de Kidions. Pero pues sin embargo. Pueden mirar que obviamente tengo el 60% y el 40%. En este caso lo vamos a cambiar. Y pues ustedes pueden ver que ya se sube al 100%. Y bueno chicos. Los dejo con un breve resumen de lo que pasó del golpe. Y pues ya nos estaremos viendo al final del video. Como los galácticos. ¿Cómo me llora Pascual una máscara? Papi entonces. Ay su madre. Me va a tocar taladrar. Ay le toca hackear también. Si se siente capaz. Papi hágale aquí esto. No me queda difícil. Para que escoja vean. Los míos si son placas limpias. Mira las placas de dos carros. Y todas son iguales. Chau. No vas a coger un carro acá. No yo me voy en el mío. Tranquilo. No quiero que me baneen. Así de la nada. Vamos a ir en este. Le dicen alias tiburón. Vaya no es. Y ahora sí. ¿Qué es eso? ¿Dónde cae? Le digo que cae y se mueve el agua. Si usted me hackea. Ahí aparece la cara de Lester ahí. Lester tú fuiste skin. Me hackeaste. Mi red social y mi canal de YouTube. Vamos a entrar. ¿Cómo? Como todos los galácticos. Ahí no tengo la minigun. Ahora sí que. Las cámaras. No quiero registros. Para taladrar. Ay Dios mío santo. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues lo que habíamos hablado. Pero. Uno no le responde. Tápido y de ala. La única cosa es hablar a uno. Cuando le conviene. ¿Quién es José? Bueno. Yo no sigo diciendo nada. ¿Entonces qué? ¿Ya lo pensó o no? Llega hasta que llegue a tu casa. Para pensarlo. Sí. No. Yo me llamo Felipe. Ojo con edad vueltas raras. Y de los pasos yo que gano a cambio. Mi ojo con edad vueltas. Ojo con edad vueltas raras. Ya me la hicieron. ¿Y a mí quiere salir a YouTube? Ojalá. Ojalá me cuelgue. Ay marca. Me mando a comer mi mierda. Adiós. Y se marchó. Y a su barco le llamo. Libertad alto. Y bueno chicos. Muchísimas pero muchísimas gracias. Ahí está. De verdad que se prestó. Pues para poderme ayudar en este video. De verdad. Estaremos oyendo en muchos próximos videos más. Muchísimas pero muchísimas gracias. A todos los que se quedaron viendo. Hasta el final del video. Estaremos súper activos. Chicos. Como ven. Golpe superado. Nos han dado 143.750. El botín final. Chicos. Como ven. Está 100 de 100 funcional. Como ven chicos. 100% del botín. O sea. Que está 100% funcional. 100% recomendado. Igualmente chicos. No se olviden de suscribirse. Justo en estos momentos. Porque estaremos full a tope. En full contenido. Así que si no te quieres perder ninguno de estos videos. Por favor. Dale ahí el botoncito rojo. Y comentarios. Que estaré respondiendo absolutamente todos los comentarios. Cualquier duda. Cualquier inquietud. Ya saben. Me lo dejan en el Discord. Y estaré respondiendo todos los comentarios. Y pues corazoncitos para todos. Igualmente chicos. Nos estaremos viendo en un próximo video. Y pues como a ustedes les gusta. Como se siente. Como se escucha. Chao. Chao. Babies. Chao. 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 Chao.